¿Qué es tu abuelo? Cachito, soy tu papá ¡Mate todo! ¡Mate todo! ¡Mate todo! ¡Mate todo! ¡Mate todo! ¡Mate todo! ¡Eres barro, su turro! ¡Eres tú, eres su turro, yo! ¡Mate todo! ¡Mate todo! ¡Mate todo! ¡Mate todo! ¡Mate todo! ¡Mate todo! ¡Saya! ¡Lachito! ¡Papá! ¡Como me dijiste? ¡Eres gordo! ¡No soy gordo! ¡Vos sos un gordo! que gusta fernan flu mato mira mira si mira mata piña te voy a asesinar te voy a asesinar gatito esto es una pesa puta esto es una pesa no soy un goloso no soy un goloso papá aplaudan liana chicos soy tu me voy a matar toma como me dijiste me voy a matar me voy a matar cachito voy yo si tu papá ha perdido que yo he tenido que matar cuando comenzaste a germinar me voy a matar por ti te abandoné porque eso es un goloso me mató 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 me mató